¿Cómo sabemos la democracia es uno de los ideales del mundo de hoy? Todo el mundo quiere ser demócrata, hasta los tiranos, los autócratas más obvios como Maduro, como Putin, hacen elecciones y tienen todo tipo de trucos para crear la ilusión de que su gobierno y su país son democráticos. Pero al mismo tiempo que todo el mundo parece querer a la democracia, también estamos viendo como en un número crecientes de países la democracia y sus reglas están bajo ataque. Tanto así que vale la pena preguntarse si puede estar en peligro de extinción. Es que se van a acabar las democracias. Para hablar de esto tengo en el estudio una invitada muy especial. Su nombre es Anne Applebaum y es una de las más galardonadas historiadoras, periodistas de estos tiempos. Es autora de seis libros, todos ellos bestsellers a nivel mundial. Sus libros han sido reconocidos con los más prestigiosos premios, incluyendo el premio Pulitzer, por ejemplo. Anne Applebaum se especializa en estudiar dictaduras, tiranías, concretamente las de Europa Oriental. Más recientemente también se ha centrado en entender los peligros que acechan las democracias en estos tiempos. Ella es también columnista, escribe regularmente en el Washington Post y sus textos son lectura obligatoria, los círculos de más influencia en Washington. Anne Applebaum es la pensadora ideal para ayudarnos a entender las convulsiones políticas, institucionales por las que atraviesa el mundo. ¿Cuáles son los mayores riesgos, las amenazas a la democracia hoy en día? ¿Qué explica el aumento de gobiernos cleptócratas, o mejor dicho, gobiernos ladrones? ¿Y qué significa todo esto para usted? Esta es mi conversación con la historiadora Anne Applebaum. Usted es una de las analistas, de las observadoras de las tendencias mundiales más respetadas. Viendo lo que está sucediendo en el mundo, ¿usted tiene miedo? Yo, personalmente, no tengo miedo. Pero si su pregunta es sobre la supervivencia de la democracia y del mundo liberal que conocemos hoy, sí tengo miedo. Ha resultado ser mucho más frágil de lo que creíamos y podría colapsar muy pronto. ¿Cuáles son los primeros síntomas de una democracia en peligro? Creo que los síntomas más importantes están relacionados al ascenso de partidos y movimientos políticos que cuestionan los principios básicos de la democracia liberal. Y no estoy hablando solamente del derecho al voto, sino de la necesidad de cortes independientes, de una prensa libre y fuerte y de controles dentro del sistema político. Pareciera que la gente ha olvidado estos principios democráticos y quieren que el poder sea más inmediato y severo. Sin embargo, la política democrática toma tiempo. Y formar coaliciones y conseguir que las leyes sean aprobadas por el Congreso o el Parlamento toma tiempo. Usted acaba de decir que las democracias pueden estar en peligro de extinción. ¿Pero qué reemplaza las democracias? Es posible que serán reemplazados por un nuevo tipo de Estado monopartidista, donde hay un líder y un partido que controla todo el poder. Tal vez lo hacen manipulando la Internet, tal vez controlan los jueces y otros partidos, o quizás eliminan o reducen la oposición para que queden solo unos pocos gritando desde los márgenes. ¿Cuáles son los países más vulnerables, más a riesgo de ver a su democracia decaer, colapsar, inclusive? Esto ya ha ocurrido en Venezuela, Turquía, Hungría y puede pasar en casi cualquier país occidental. En Estados Unidos hay un problema diferente. Hay un partido que no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, el Partido Republicano. Y enfrentado con la posibilidad de perder poder, va a tratar de burlar el sistema y ganar aún sin contar con la mayoría. Usted está casada con un prominente líder político de Polonia, que ha ocupado cargos importantísimos del gobierno, ministro, etc. ¿Qué instinto, qué intuiciones, qué aprendizajes tiene usted acerca de la política en estos países, basada en esa experiencia de convivir con un prominente político, siendo usted un analista de temas internacionales? Fue un periodo interesante cuando él estuvo en el gobierno entre 2007 y 2014 porque la relación entre los políticos y el público cambió. Cambió el nivel de escrutinio y los tipos de ataques que la gente dirigía hacia los políticos. Y las mentiras que se pueden decir ahora sin que haya repercusiones también han cambiado el panorama. Trabajar y tomar decisiones con normalidad se volvió imposible. Siempre se generaba histeria sobre historias insignificantes y noticias falsas. Y es algo que ha pasado en Estados Unidos también. Usted también ha estado escribiendo sobre cleptocracias, que viene en latín clepto, robo, regímenes que son ladrones. Háblenos de eso. Esta idea del Estado mafioso que solo existe para enriquecer a los que están en el poder y para ganar dinero del sistema financiero internacional es nueva. Había casos en África y América Latina, pero es después de la caída de la Unión Soviética que los estados petroleros, ricos en recursos de Eurasia, comienzan a utilizar los mercados internacionales para lavar su dinero y moverlo hacia Rusia y Occidente. Y luego usan ese dinero para obtener influencia política en Europa Occidental y en los Estados Unidos. Lo que usted dice, por supuesto, le da a estos líderes aún más poder. Y de hecho, Vladimir Putin y Xi Jinping, el líder de China, son siempre presentados como los hombres más poderosos del mundo. ¿Usted cree que estos dos líderes tienen tanto poder como se dice? Es complejo. Creo que ellos son muy poderosos y muy débiles al mismo tiempo. Por ejemplo, Putin tiene mucho poder dentro de su país. Controla las compañías, el Estado, los servicios secretos, el gobierno, el parlamento, el sistema judicial, la prensa. Pero también es un mandatario débil porque la economía de Rusia es disfuncional y porque hay mucho malestar social. Si Putin realmente fuese un gobernante confiado, que no duda del amor que le tiene su gente, ni de que permanecerá en el poder, indefinidamente no tendría que reprimir a los disidentes o matar a los periodistas. No tendría que hacer todas las cosas que ha hecho durante la última década para mantenerse en el poder. Entonces, no creo que ni él ni Xi Jinping se sientan poderosos. ¿Y Donald Trump? ¿Usted cree que la Casa Blanca de Donald Trump es una cleptocracia? No, es demasiado pronto para decir que Estados Unidos es una cleptocracia. Trump no está usando los organismos del Estado para ganar dinero como lo hace Putin. Ahora bien, ¿quiere Trump que su gobierno sea una cleptocracia? ¿Piensa como un cleptócrata? Creo que de cierta manera sí. Trump cree que debería ser dueño del gobierno, que debería poder decirle a los miembros de su gabinete qué hacer y cómo hacer las cosas. Y probablemente piensa que debería poder ganar dinero a través del Estado. Usted es una experta en Rusia, usted habla el idioma, ha escrito libros fundamentales sobre la historia de ese país, conoce muy bien el sistema político de Rusia. Díganos, desde su perspectiva, ¿cuál es la relación que hay entre Donald Trump y Vladimir Putin? Yo creo que Vladimir Putin ayudó a Trump a ganar las elecciones. Tienen una relación desde hace más de 20 años. Creo que los rusos han estado observando a Trump durante mucho tiempo y creo que probablemente usaron sus empresas para lavar dinero en Nueva York. Era evidente cuando se reunieron en Helsinki en verano de 2018. El Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir con los asuntos internos estadounidenses, incluido el proceso electoral. El presidente Putin se mostró extremadamente fuerte y poderoso en su respuesta hoy. Trump siente una deuda con Putin y la única explicación para ello es que Putin le ayudó a ganar la elección. Ann Appelbaum es una de las más reconocidas columnistas, influyente, galardonada, autora de libros que han ganado todos los principales premios y una de las más agudas observadoras de la política mundial. Muchas gracias. Muchas gracias.